Y en otras noticias, con cartel en mano, una familia decidió protestar porque confiaron su dinero para poder obtener vivienda. Y a la fecha, Karen, cinco años después, no les han entregado su vivienda, ni mucho menos el dinero que invirtieron. Pablo Vázquez habló con ellos. Pablo, buenas tardes. ¿Y qué dicen los afectados? Buenas tardes. Durante cinco años, varias personas que han confiado sus dineros en una constructora están esperando que les entreguen sus viviendas, que hasta el momento no ha cumplido la constructora que los ofrece. Son tres proyectos de vivienda de los que siguen captando dinero y por ninguno han respondido. El día de hoy quiero denunciar a una constructora que se llama Ariarca, en donde trabaja el señor Juan Carlos Pinzón, supuestamente un ingeniero, el cual hace cinco años me prometió un proyecto en ritoque bajo que se llamaba El Orumo, en los dos años siguientes no se vio reflejado la evolución del proyecto. Ante la demora de la entrega del proyecto, decidió reclamar su dinero y tampoco lo han devuelto. Hicimos una conciliación. En la conciliación, el señor se compromete a pagar el dinero en ciertas fechas, las cuales también incumple. Dice que mire a ver qué va a hacer, yo no tengo con qué pagarle. Pero sin embargo, vemos que tienen proyectos, diariamente siguen llamando a la gente para decirle por favor, sigan cancelando, ponganse en al día. Y resulta y pasa que es una gran estafa. En un audio, el ingeniero Juan Carlos Pinzón sigue pidiendo plazo para la devolución del dinero, el mismo que hace cinco años no entrega. Algunas entidades como la Procuraduría, incluso en la misma Defensoría del Pueblo, le han dicho que esa platica ya no tiene retorno. ¿Qué es lo que está pasando? Que él sigue como si nada haciendo sus proyectos y confiando en que, o sea, llegando a tal punto en el que está jugando con los sueños de las personas, porque desafortunadamente pues uno confía y pues solamente juegan con los sueños de la gente. Y uno de los proyectos que tiene en Florida Blanca, Planeación, ya le cerró toda posibilidad porque tiene muchas denuncias, han dicho en la Alcaldía. Información originada a esta hora, continúen ustedes compañeros en estudio.